Doy gracias a un maestro que me marcó en la educación secundaria. Se trata del profesor Gustavo Pueyo, que fue mi profesor de lengua castellana, que me enseñó cómo desde la historia local, la historia de San Juan, la historia de Dios en esa rienda, podía yo aprender literatura y aprender sobre la historia y la oralidad sanjuanera. Para mí ese maestro me marcó y por eso te doy gracias maestro.